Un día más, abriendo túneles y frutas en la tierra, pero si libre no habrá Dios que me detenga, no hay nadie nadie que silencie mi canción. Vamos bien señor director, es por aquí, no hay confusión. Cuéntase ya, un día más, el tiempo que entra en el porco de martillo, al menos me entienden que mi amor tres estribillo, tres estribillo, eso no me acuerdo yo, y yo ni yo, como que no, como que no, vienen malos tiempos, es el momento de volver a las raíces, de reconectar con el pasado más sagrado, abajo el muro, abajo el muro hay que insistir. Este carnaval, no voy a vivir en el suelo, desentrañaré lo que más quiero, lo que más quiero. Este carnaval, y los que a la guarda siempre si son, en las tinieblas hay para guiso, dale duro, dale duro, duro hasta la eternidad, falta poco ya se mueve ya, 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 ya. De la remunera, dejamos aquí otra vez, cielito al pie del cañón, que no, un día más, según se mire compañero, un día menos, mira, 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 el muro cayó, cayó. Sigo las leyes de la resistencia, interferencia, aquí abajo la cobertura, una tortura, pero esa a mí no me va a parar, y yo saca la antena gorda y la papa vieja en un ratito funcionará. Sigo las leyes de la vieja guardia, si no hay candela, pues a inventarla, las tuberías son otro recurso, todo lo largan sin filtro y sin gustón, son la miseria de la vida misma que van derechitas a la mar. No te muevas, no pierdas la coja, abajo, arriba, izquierda, abajo, ahí va la onda, silencio todos, que hemos cogido un señal. El ruso loco con su guerra, la techo en la pobreza, la inflación a un siete y pico, los glaciares se derriten, siguen matando a las mujeres, el amor es lo que tiene, el calor crece y queda miedo, la calle llena de sintesi, apaga eso, por favor. ¿Quién fue el litillo querido? Esta sal de monedón. El brisito de la noche, la tendra, pesadelo, lleva el beso desde preso hasta casa de mi madre. Ilumínale los sueños a mis niños chiquititos, y a mi amada dile pronto, pronto volveré contigo. Baila para todo serio, con tu diente florecente, que perdonen a un sumiso que se labio de valiente. Lucecita piensa en mí, como si fuera un emigrante, trae pa' no volverme loco al loquito de levante. Sal que cure mi hería, la alegría de mi barrio, mi copilla pa' los ratos cuando aparece el espanto. Un cuartito de esperanza dentro de una botellita, un paseo por mi calle, en la mente de mi gallina. Ay, bichito de la noche, tú que sales y que entras, tú que entras y que sales. Lleva el beso desde preso, desde preso, hasta casa de mi madre. Lleva el beso desde preso, desde preso, hasta casa de mi madre. una bala para los secos, un pozo de promesa, tan viejo como hueco, cementerio de patera con los muertos de Marruecos. ¡Eco! 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 Y cuanto más finora, señora, más remando y más meoseco, le canto las cuarenta con mi guitarra, punto, mato y dice, no me caso con nadie, con ningún político, me hipoteco, me fumo mis penitas, vivo, lucio, sangro y peco. No digo que tú, le, 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 hagas lo mismo que yo, le, 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 pero si quieres para ti, le, 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 hay un eco en mi canción. Basta, basta, fuera, fuera, corrupto, corrupto, ladrones, ladrones, para, para, la noria, o pares, o pares, o nones, vida, ladra, mantente, que tú creces, ahora, o nunca, desobereces, desobereces. El aire, me falta el aire. El aire me está quemando. El aire dice, me dice, tu aventura está acabando, está acabando, está acabando. El aire provoca suena, el aire es un cochillito, en tu pico está en mi lado, pajarito, pajarito. Y si muero hoy en esta galería, para que habrá servido este payaso tanta y tanta rebeldía. Aire, 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 aire para cantarte porque me asfixia la soledad, aire para escapar desde el Guadalajara, no puedo más. Hay que respirar, aire, sentir tu aire una última vez, aire, búscame aire, un hilillo de aire para volver. Arriba, si es el nombre del amo, guíame, guíame, ayúdame, compañero, sálvame, arriba. Por fin acabó la oscuridad, la salida ahí está, Olé, lo hemos conseguido. Se nota la visita del mar, qué pena me da dejar, este escondite prohibido A ver, vamos a hacer un comité, regresamos si o qué, echamos todos los tarumas A votar, pues por una actividad, nos quedamos de opinar, la catacumba por un bar Adiós, 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 no voy pa' la prevención, me quedo aquí en lo oscuro, que aquí en lo oscuro se te ameó Adiós, 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 no voy pa' la prevención, me quedo aquí en lo oscuro, esperando, esperando llegue el perdón El perdón para verte, ya vive el alma mía, el perdón pa' mi noche, el perdón pa' mi día El perdón pa' la copla, esa es libertad, el perdón que concede el bendito carnaval Adiós, 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 no voy pa' la prevención, me quedo aquí en lo oscuro, que aquí en lo oscuro se te ameó Adiós, 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 no voy pa' la prevención, me quedo aquí en lo oscuro, esperando, esperando llegue el perdón Adiós, 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 no voy pa' la prevención, me quedo aquí en lo oscuro, esperando, esperando llegue el perdón Adiós, adiós Adiós, 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 ad Gracias.